¿Por qué los demonios son malos? Siendo ángeles en un principio, ¿de dónde viene la maldad? Porque seamos sinceros, elegir ser libres y no formar parte del ejército de Dios es el peor pecado según la religión, pero moralmente no es maldad, en todo caso es rebeldía. Entonces, ¿en qué momento deciden los demonios meterse con los humanos? Sabotearlos, poseerlos y acabar con su paz. Bueno, pues cuando los demonios recibieron su libertad y se dieron cuenta de que Dios era todo lo que dijo que era, el creador, el bueno, pues fue como si hubieran dicho, rayos, me equivoqué de equipo, elegí mal, y esos otros ángeles, que sí se fueron con Dios, ahora tienen más que yo, y ni cómo meterme con ellos porque ahora tienen la gracia de Dios, tienen su respaldo, pero luego aparecemos los humanos y ¿qué pasó? Bueno, pues los arrastro ellos conmigo para no ser el único que se equivocó. Así hasta me desquito con Dios corrompiendo sus nuevas creaciones. Es algo muy simple, imaginen que están en la secundaria, se van de pinta con sus amigos, los atrapan y los expulsan a todos. Estás en problemas, pero saber que no eres el único te da un poco de alivio, y es más, mientras más sean, menos importante parece el problema, y hasta crees que se puede resolver o que lo van a pasar por alto. Bueno, eso y las emociones de ira, envidia, tristeza y soberbia que se fueron acumulando por dudar y escoger mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!